Hola, muy buenas. Saludos a toda la comunidad de Software Guru. Si te incorporas hoy al show, después de este break de vacaciones, esto es SaaS Product Chat, estamos dentro de Software Guru. Y esto es un show en formato video podcast en donde tenemos conversaciones técnicas sobre tópicos de software. Y para entrarle ya al 2020, hemos pensado en extender el concepto de SaaS a bases de datos y de ahí salen las denominadas de BAS, que son bases de datos como servicio y son la manera de acceder al uso de una base de datos respondiendo a los principios del cloud computing. Y bueno, tenemos este tema porque creo que el ecosistema y la arquitectura de datos ya son suficientemente maduras como para dedicarle un episodio completo. En estas últimas dos temporadas de SaaS Product Chat no habíamos hablado lo suficiente de todo este ecosistema y creo que ya era hora de dedicarle a todo este mundo porque hay mucho dato que está siendo generado, que está siendo recolectado y stored y almacenado en todo tipo de empresas. Especialmente las que tienen mucha escalabilidad y crecimiento porque consumen muchos servidores en sistemas como por ejemplo Aluxio. Son probados, testados de manera fuerte y creo que hemos llegado a un punto en la industria donde estos ecosistemas de proveedores de Big Data, en modalidad SaaS en particular, han evolucionado mucho junto a IaaS, junto a PAS y además muchos no quieren definirse solo como interfaces o aplicaciones ETL, sino que tienen ya un concepto mucho más de plataforma o de producto. Entonces conviene entender bien sus características porque se están volviendo bastante monstruos. Pero bueno, Clau, empezamos otra temporada de SaaS Product Chat, otro año. ¿Cómo lo has empezado por ahí? Feliz año, feliz año. Igualmente. Espero que todo vaya bien por Barcelona ahí. Muy bien, fíjate, pues ya estamos ahí arrancando nosotros. Apenas para nosotros va a ser el cuarto cuarto aquí en Nearsoft. Nosotros ya adoptamos lo que es un año fiscal estadounidense. Entonces terminamos apenas el Q3. Hoy justamente tenemos All Hands. Pero muy bien, las vacaciones muy bien. Alcanzamos a desconectar un poquito. Lamentablemente no fue una desconexión total. Creo que eso queda pendiente para este nuevo año de poder sí realmente tomarte una semana completa o por lo menos dos semanas que estés completamente desconectado y no tengas nada, ni tu celular a la mano. Pero bueno, de momento fallamos en este intento. Pero muy bien. Algunos cambios que están por venirse. Pero contento de todo esta... ¿Cómo podemos hablar? Todas estas nuevas tendencias que estamos viendo a nivel de desarrollo de software. Creo que este 2020 promete para dar como un swing del péndulo bastante fuerte, ¿no? Entonces... Y arrancamos con una buena... Que no habíamos hablado de esta temática, ¿no? El tema de bases de datos, ¿no? Creo que muchos de nosotros ya las tomamos como por hecho. Y todavía hay mucho por desarrollarse ahí, ¿no? Con nuevas tecnologías. Sí. La temporada 1 vimos los procesos ETL. También hemos tocado temas de deuda técnica. Siempre han salido las bases de datos en algunos episodios, pero nunca le hemos dedicado uno completo. Así que vamos a darle. Están emergiendo tipos de ecosistemas basados en Docker, como por ejemplo Packiderm y otras plataformas open source que hoy nos gustaría mencionar para que podáis ver todas las alternativas. Esto desde el lado de los productos, pero también hay muchas cosas nuevas que están cambiando desde el lado del usuario y los equipos de datos también se están robusteciendo y formalizando. Así que, pues vamos a tocar todo esto en el show. Los que se han enfrentado a proyectos de datos saben que es necesario seguir un proceso sistemático y que existen pasos comunes a todos los proyectos relacionados con Big Data y con las tareas que hay que realizar en un ETL process. Entonces, primero digamos que lo más importante es dedicarle este tiempo a la adquisición del dato, al Data Acquisition. Luego volvemos al almacenamiento del dato, lo que conocemos como Data Storage. Y luego ya está la fase del análisis del dato, ¿no? Del Data Analysis que luego, pues, veremos la visualización de esos datos. Claro, cada uno de estos pasos hay mucho detalle y empiezo por aquí porque muchas empresas completas han decidido resolver un problema en cada una de estas fases resolviendo, pues esto, ¿no? hubo un problema con un producto completo. Entonces, lo primero claro que mencionaría es que cualquier empresa grande o pequeña que se acerque o quiera acercarse a los datos debe entender en primer lugar que la tecnología o los datos mismos no son lo principal o el punto de partida, sino que debe ser el negocio, ¿no? Hay que preguntarse, ¿es una oportunidad estratégica montar un escenario completo de BI o Big Data? ¿Puede convivir, pues, mi sistema de BI o Big Data con el otro? Bueno, hay que preguntarse muchas cosas de estas porque el tratamiento de datos varía según si tus datos están estructurados o no y existen diferentes bases de datos específicas, ¿no? Análisis de grafos, transaccionales, geoespaciales, series temporales. Entonces, ¿sabemos cuál necesitamos? Es importante hacernos estas preguntas porque luego habrá que contratar talento o un administrador de bases de datos para que se encargue de gestionar, de ver la seguridad, de ver los accesos, etc. Y luego ver si los beneficios superan a los costes, ¿no? A veces se da la casuística de que no pueden coexistir todavía una solución BI con una solución Big Data porque, bueno, pues, a veces no tenemos, digamos, la arquitectura dentro de la empresa como para desplegar esto. Y luego implica unos costes y una complejidad que no es necesaria para el volumen, velocidad y variedad de datos que tenemos, ¿no? Entonces, una solución cloud de tipo SaaS puede ser más conveniente en algunos casos y en otros, pues, habrá que irse por otras soluciones. Sí, y yo creo que aquí lo interesante es que, bueno, cuando uno está hablando de bases de datos, sobre todo bases de datos en la nube, vienen los jugadores normales, ¿no? O sea, los Amazon, los Oracle, Azure, ¿no? DigitalOcean tiene ahí algunas soluciones, obviamente montados sobre los clásicos, MySQL, Postgres, MongoDB, ¿no? Uno de las, y creo que muchas veces uno de los errores que cometemos es, y bueno, también es tratar de simplificar lo complejo que puede ser a veces una, montar un ambiente de desarrollo, ¿no? Muchas veces no te quieres complicar y utilizas, este, utilizas Mongo por utilizar NoSQL, ¿no? Y todas estas cosas. Pero, tenemos que ver lo que está sucediendo ahorita en Asia, ¿no? Ali Cloud trae una muy buena propuesta con AppSara, ¿no? Y está haciéndole frente a sus, al Amazon, al Azure, a Oracle, ¿no? Obviamente, por las necesidades que tiene de operar en China, ¿no? Entonces, si tú eres una empresa que quieres ofrecer servicios al mercado chino, pues siempre tienes que buscar un partner, ¿no? Y ahí es definitivamente salivaba, ¿no? Con su servicio de Ali Cloud, ¿no? Y AppSara corre sobre MySQL, sobre Postgres, también corre sobre Redis, ¿no? Este, entonces son buenas opciones que tienes que irte informando, sobre todo para entender, pues, qué es lo nuevo que sigue, ¿no? Este, muchas veces uno piensa en lo ya conocido, ¿no? AWS, puede ser Heroku también, que tiene sus sistemas de bases de datos en la nube, ¿no? Pero sí hay que ver que están saliendo nuevas, ¿cómo se puede decir? Nuevos jugadores en el entorno de bases de datos, ¿no? Y sobre todo aquí lo más interesante es que te permiten ese tema de escalabilidad, ¿no? O sea, cómo tú puedes, si ves que está, ahorita que acabamos de pasar diciembre, este, todo esto del Black Friday y todo, y todos estos, o el buen fin que le llaman aquí en México, en Latinoamérica, que es el hot sale, ¿cómo, pues, te tienes que preparar, ¿no? Y obviamente todas esas transacciones, todas estas ventas, todas estas queries, pues, obviamente hay una base de datos detrás, como se dice, soportando toda esta información, ¿no? El tema para, el tema de Business Intelligence, pues, posiblemente no sea para, no todo mundo esté ahorita en ese paso, ¿no? O sea, lo primero que estás buscando es, ¿qué te permite, que esta plataforma de base de datos, qué te va a permitir hacer, ¿no? Obviamente el tema del pricing es clave, ¿no? Porque el gran negocio que tienen estas plataformas de suscripción es que te siguen cobrando aunque no lo estés utilizando, ¿no? O sea, porque al final el servidor está, la base de datos corre sobre un servidor en la nube y obviamente ese servidor no está pagado, ¿no? Ya después te están cobrando por todas las transacciones, los reads and writes a la base de datos, ¿no? O el tráfico generado hacia esa instancia, pero, pues, siempre el pricing es interesante, ¿no? Es algo muy importante que tienes que ver y no solamente tomar la decisión de subirte a esa plataforma porque es la de moda, ¿no? Sí, hay un artículo de Hacker Noon que dejo por ahí en la descripción del show que hace un repaso de los principales proveedores de base de datos como servicio. Mencionabas algunos. También comenta de Oracle, Google, pero yo quiero centrarme mucho en Amazon, ¿no? Porque ya todos estos ofrecen ecosistemas para Big Data en modalidad de Cloud Computing, computación en la nube, pero Amazon en concreto me parece que lo ha definido muy bien, ofrece un ecosistema completo para Big Data a través de Amazon Web Services y este ecosistema se caracteriza en particular por ofrecerse primero en modalidad Cloud Computing y también en entornos híbridos. Entonces, es un ecosistema que se estructura en tres grandes bloques que no... Bueno, que esto, tres grandes bloques. El primero es la captura del dato, luego el almacenamiento del dato y el análisis del dato. En el primer bloque tenemos como ejemplo a Kinesis. Básicamente, lo que hace es habilitar un proceso ETL, tanto en formato de lotes, ¿no? De batch, como en streaming. Luego, el siguiente paso es el de habilitar el almacenamiento de datos en todo tipo de opciones. Has mencionado Redis, en NoSQL, ¿no? MongoDB, sistemas distribuidos, también relacionales. Y un ejemplo de esto es Amazon DynamoDB. Y luego tenemos la parte de análisis del dato, que aquí ya habilita los datos para el análisis, ¿no? Incluyendo, pues, tecnologías como QuickSight, para inteligencia de negocio, o también tiene otras herramientas para hacer ML, ¿no? Un ejemplo de esto es Amazon EC2. Así que, bueno, pues, son algunos ejemplos de lo que hoy tenemos en este tipo de bases de datos como servicio. Pero ya te digo, claro, hay muchos en la industria y yo invito a todos a leer este artículo de HackerNoon. Sí, y yo creo que hay algo muy importante, ¿no? O sea, definitivamente quien ha sido el pionero en esto es Amazon, ¿no? Obviamente le lleva mucho, pero Azure también va, está compitiendo cara a cara, ¿no? Creo que ya hay muchas empresas que se están, que tienen sus servicios en la nube con Azure. Obviamente todos ofrecen una consola, ¿no? Una línea de comandos, ¿no? Un CLI. Obviamente todos tienen sus SDKs, sus APIs, ¿no? Todos bien documentados, ¿no? Y donde aquí sí tienes que ver, o sea, donde ya se están hablando de límites de 100 terabytes, ¿no? O sea, por instancia. O sea, estás hablando de que, me acuerdo hace mucho tiempo que apenas se hablaba de gigabytes, 600, 200, 300, 400, 1 tera, ¿no? Pues ahora de 100 terabytes, ¿no? O sea, ya es la cantidad de información que estas plataformas pueden procesar, ¿no? Obviamente está la latencia. Tienes que tenerte en cuenta que cuando te montas en una plataforma como estas, no está corriendo sobre tu red local, ¿no? Eso ya tiene, no sé, a qué te gustará, unos 5, 6, 7 años que eso ya desapareció, ¿no? Todavía en algunos entornos enterprise sí hay eso, por temas de seguridad o temas de compliance, ¿no? Estás hablando de bancos, de aseguranzas y algunas fábricas también, ¿no? Pero ya la mayoría están corriendo la nube, ¿no? Entonces la latencia siempre es algo súper importante que tienes que entender, ¿no? Estamos hablando de milisegundos, ¿no? Pero cuando estás hablando de transacciones para comercio electrónico, pues cada milisegundo cuenta, ¿no? Obviamente lo que nosotros estamos acostumbrados de hacer un pago y que la bolita se mueve unos 3 segundos, pues eso está haciendo un query de diferentes bases de datos, ¿no? Entonces ahí la latencia es donde está jugando un buen rol en el tema de la calidad del servicio, ¿no? Y luego después tienen los respaldos de los respaldos, ¿no? Que también es algo interesante, ¿no? Ya se han vivido algunos outages, ¿no? Muy famoso sucedió hace creo que hace dos años, que fue el de Amazon, ¿no? Que se cayeron varias instancias y para aquí en Latinoamérica se cayó sobre todo el de Sao Paulo. Y entonces hubo mucha gente, pues, que nos quedamos ahí con los pantalones abajo, ¿no? Un poquito expuestos. Entonces tienes que entender eso, que esos servicios se cobran, no vienen por default. Entonces, pues son cosas a tener en cuenta de esas plataformas, ¿no? Donde tienes que tener el respaldo del respaldo, ¿no? Obviamente el clustering eso es por default, ¿no? Obviamente eso tiene un coste. O sea, no el que esté en la nube que sí que está respaldado por AWS, ¿no? O por Azure o por AliCloud, ¿no? O sea, es un servicio que tienes que pagar. Igual como si estuviera físicamente en un centro de procesamiento de datos, ¿no? En un CPD. Sí, ya estamos entrando en algunas pautas para utilizar bases de datos de este tipo. Creo que es muy cierto lo que dices. Hay muchas empresas que no han adoptado este tipo de bases de datos. Primero, yo creo porque creen que el acceso es limitado bajo servidores. O sea, que puede dar una sensación de no control sobre la base de datos. Bueno, es discutible, pero mucha gente lo cree. Y luego, bueno, pues suele haber poco conocimiento de cómo se protegen los datos de huecos de seguridad. Y esto puede ser peligroso si manejas datos sensibles, ¿no? Pero bueno, sobran bancos que estén sobre bases de datos que no sean en la nube, ¿no? Pero bueno, hay muchas más ventajas y beneficios o atractivos para usar este tipo de bases de datos. Primero, están disponibles de forma automática y bajo demanda, sin ningún tipo de intervención por parte del operador de la empresa que ofrece este servicio. Varios usuarios pueden compartir recursos. Eso sí, el administrador o la persona encargada de... Sí, suele ser un administrador de bases de datos que tiene que garantizar el aislamiento, ¿no? Y la seguridad entre los usuarios, pues es importante. Luego, la elasticidad que básicamente significa la propiedad que nos permite aumentar o disminuir la capacidad de nuestra base de datos. Y luego, este tipo de bases de datos implica un pago, ¿no? En base a un número de usuarios que tengas o volumen de procesamiento de datos que tengas. Pero para tener una infraestructura totalmente operativa, además de tener una base de datos como servicio, también tenemos que combinarla con una base de datos como servicio, como PAS, ¿no? O un IaaS. Porque, bueno, al final, digamos que todas estas bases de datos como servicio ofrecen dentro, ¿no? Servicios tanto de bases de datos relacionales, como MySQL o Postgres, como de bases no relacionales, como Redis o MongoDB, ¿no? Entonces, Amazon lo pusimos antes de ejemplo con DynamoDB y ClearDB puede ser el ejemplo que ofrece MySQL dentro de su suite, digamos, o catálogo. Sí, yo lo que recomiendo siempre es, sí, mucha documentación, ¿no? La mayoría de todas estas plataformas tienen white papers, ¿no? O sea, sí les recomiendo que vayan a los white papers, que lean un poco de qué va, que vean cuáles han sido los tests que han hecho. Porque la mayoría van a tener, este, van a tener tests sobre plataformas como MySQL, Postgres, MongoDB, ¿no? Este, para que de esa manera te vayas dando tú una, un, vayas comparando, ¿no? Y después, pues ya tomes la decisión de dónde vas a poner varios de los huevos dorados de tu startup o de tu empresa en esta plataforma. Porque seamos totalmente honestos, una vez que te comprometes con alguna de estas plataformas, difícilmente vas a hacer una migración, ¿sí? Entonces, a menos de que sea un hueco de seguridad enorme y que te tienes que ir porque te tienes que ir. Pero una vez que decides y empiezas a montar todo esto y tu startup empieza, o el producto empieza a tener cierto éxito, el hecho de migrar a otra plataforma te va a ser complicado, ¿no? Sí, claro, ¿sí te parece? Agarramos un producto del mercado y lo analizamos un poco, rápidamente, en cinco minutos. Bueno, puede ser ecosistema genérico, Apache, puede ser Amazon, cualquier caso de uso sirve. Yo, en mi caso, me gusta mucho Aluxio, que lo llevo analizando bastante tiempo, escuchando al founder, nos seguimos mutuamente ahí en Twitter y creo que es un ejemplo muy bueno para explicar el sistema, uno de los sistemas para optimizar el ecosistema Spark, ¿no? Porque, al final, Aluxio lo que nos sirve es para dar contexto, para saber hacia dónde vamos en este espacio. Entonces, Aluxio es desplegado por ingenieros de plataforma, o Platforms Engineers, para servir a aplicaciones desarrolladas por Application Engineers, ¿no? Con focos en datos, data driven, ¿no? Entonces, Aluxio surgió para optimizar el ecosistema Spark, porque tradicionalmente lo que conocemos por tolerancia a fallos se había abordado mediante replicación. Y replicación, para que no les suene este concepto, básicamente supone que en una red de clústeres un uso intensivo de esa red para realizar copias. Entonces, esto se convierte básicamente en un potencial limitador, ¿no? Una limitación. Lo que propone Aluxio es crear un log con todos los cambios de cada registro, que sea de fácil acceso, y solamente una máquina del clúster trabaja. Entonces, en caso de que haya un error, Aluxio recupera todos los cambios del log y trabaja con otro servidor. Entonces, esto reduce la cantidad de fallos de datos en movimiento en un clúster y esto busca apalancarse, digamos, en la potencia del procesamiento. Entonces, el ecosistema Aluxio creo que es interesante para explicar que se pueden optimizar la gestión de recursos dentro de un ecosistema con bases de datos, con bases de datos como servicio, porque Aluxio no es independiente a otros ecosistemas como Hadoop, etc. Entonces, dentro de Aluxio se pueden construir otras piezas a medida que vaya madurando. Sí, no, definitivamente hay mucho que se está ahorita desarrollando en torno a nuevas aplicaciones de bases de datos, ¿no? Yo he estado ahorita, en esos últimos meses he estado viendo mucho el tema de cómo generas sistemas descentralizados. Obviamente, todavía eso está como muy verde, dado que cada uno de los usuarios mantiene su propia base de datos de todas las transacciones que hacen. Ok. Todo donde, sí, donde todo lo que, bueno, y aquí en concreto más que nada fue con Blockstack, ¿no? Que es donde estaba un poquito ahí más viendo todo este tema. Y aquí básicamente cada uno se tiene que montar como su propio servidor donde estás tú firmando todas las transacciones que estás haciendo y con las diferentes aplicaciones y tú almacenando la información que generas, ¿no? O sea, la aplicación al final no va a tener su propia base de datos, ¿no? Sino cada uno de los usuarios está manteniendo su propia base de datos. Y estas se pueden ir montando en cualquiera de los sistemas actuales que conocemos, ¿no? Obviamente muchos dicen, la tendencia es irse fuera de las grandes plataformas, ¿no? O sea, decían unos, oye, pues si lo tienes en App Engine o si lo tienes en Heroku o si lo tienes en AWS, pues realmente no es descentralizado, ¿no? O sea, porque al final estás poniendo, tú no estás manteniendo esa información, ¿no? Y estás asegurando la salvaguarda de esa desinformación o de los datos, ¿no? O sea, se lo estás dejando un tercero. Entonces, creo que esa tendencia a utilizar plataformas descentralizadas va a cambiar un poco el juego en torno al almacenamiento, que el almacenamiento de la información no resida en terceras, en third parties, ¿no? O inclusive, o sea, hablando de que yo se lo mando, digamos, ahorita a Dani y Dani se lo manda a AWS, ¿no? Si no es más bien, yo transacciono con Dani, yo me quedo a la información, Dani se queda una copia de la información que yo firmé, que la autoricé hacia él, y obviamente está replicado, pero la información, si yo la borro de mi lado, se va a borrar de aquel lado de allá, ¿no? Entonces, sí es una, creo que todo esta tendencia de lo que son aplicaciones descentralizadas o DApps va a potenciar esta nueva ola de, si lo quieren llamar innovación, o más bien cambio de paradigma de cómo estás almacenando información, ¿no? En las diferentes plataformas, ¿no? Entonces, Blogstack tiene ahí su propia, su propio, ¿cómo se dice? Su propia plataforma de almacenamiento de información. Aragón tiene su propia plataforma de información. Ahí lo pondré en los, te pasaré los links para que lo pongamos ahí y que la gente lo pueda ver, ¿no? Pero sí es importante que nos vayamos familiarizando con que la información no esté almacenada en un third party, sino que el propio host sea el dueño de esa información y, por ende, quien la está almacenando, ¿no? Ok. Este tema ya lo hemos tocado en el show, pero las redes descentralizadas de computación siempre me ha atraído, pero nunca me he metido y, sí, vamos a este año a darle un ojo, ¿no? Para acabar, Clau, ahí me gustaría comentar un poco cómo se concreta la distribución de un equipo que gestiona todas estas capas de almacenamiento, procesamiento y análisis que hemos mencionado. Básicamente, en la descripción del episodio dejo dos posts del neobanco Monzo que explica un poco quién es el responsable de qué dentro de una operativa, pero como repaso nos puede servir que dentro de sus principios de este equipo de Monzo en concreto, del equipo de datos de Monzo, está que muchos analistas siguen haciendo consultas ad hoc sobre Jupyter Notebooks, R o Excel para sacar algún resultado reproducible en un tiempo breve de tiempo, ¿no? Pero esta forma, según cómo la ven ellos y yo estoy completamente de acuerdo, no puede ser la forma estándar de operar porque lo que mejor funciona al final es tener algo como Looker o Metabase que son como un frontend de los datos para que muchas empresas de productos o de servicios puedan dar un self-service al resto de la empresa, ¿no? Y yo siento que a veces captar el acceso al modo desarrollo a no-debs no es necesariamente negativo porque si eso depende de la mantenibilidad y de la consistencia de los dashboards porque recordamos que, por ejemplo, encima de Looker se programa en LookML y ahí se crean las dimensiones y las métricas dentro de Vue's entonces esto afecta directamente a los dashboards para mí, aquí, el equipo de BI o el equipo de Data Engineers o de Data Scientists tiene que dedicarse a construir este tipo de sistemas o lab para que el usuario final al final pueda hacer sus propios análisis multidimensionales y el reporting corporativo al final se formalice porque si no, se acaban creando creedme, miles de reportes que caducan y no hay ningún tipo de policy, de política para borrarlos que al final acaban produciendo herencia o, sí, datos o sistemas heredados que no son nada beneficiosos, ¿no? Sí, definitivamente hay diferentes áreas dentro de una organización que van a solicitar esta información o sea, que van a tener necesidad de gestionar su propia información obviamente ya está como muy como muy ofuscado la base de datos o sea, creo que muchas veces no tiene mucha participación si el, no sé, el equipo de diseñadores necesitan algo el equipo de recursos humanos necesita algo eso ya está como muy hecho, ¿no? Entonces, sí es trabajo del DBI del admin poder proponer una solución que esté alineada a cada una de las necesidades de una organización o en este caso de un producto, ¿no? Muchas veces va a ser el CTO quien va a tomar esta decisión mi recomendación es que se informen, ¿no? que vayan preguntando porque sí ha habido muchos cambios ahorita en torno a a estas herramientas o plataformas de bases de datos, ¿no? Y bueno, y también saber un poquito la escalabilidad ¿esto hasta cuándo me va a llevar? O sea, ¿qué punto esto yo necesito plantear cambiar la estructura o cambiar la arquitectura, ¿no? en la cual yo estoy montando o almacenando toda la información de mi producto, ¿no? Entonces, creo que son mi recomendación es siempre estar informado, ¿no? Siempre capacitarte, ¿no? No tomarlo como un hecho de que está ahí y eso va a estar y eso no va a cambiar Entonces, pues bueno es un mundito bastante profundo, ¿no? el tema de bases de datos y hay que informarse, ¿no? Definitivamente Oye, Clau, pues que tengas una feliz semana Recupérate porque estás algo agripado, ¿no? Y nada En la semana que viene volvemos con una entrevista bastante especial Arrancamos el año fuertes con un evangelista desarrollador profesor universitario de computer science Bueno tiene bastantes roles Clau Sí, sí El siguiente siguiente episodio va a estar interesante Tenemos alineados otras entrevistas más otros invitados Entonces no se pierdan esta temporada de SAS Pro Chat Saludos a todos Un saludo Feliz semana Chao 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 Gracias.